La ley reconoce el derecho de las mujeres a abortar, no sé por qué tenemos que poner en cuestión en estos momentos aquellos supuestos que ya tenemos reconocidos en la ley. Un retroceso legal en materia de reconocimiento de derechos vamos a tener en estos momentos, es que no sé por qué hay que cuestionar la legislación que tenemos actualmente y vigente. O es que no necesitan esas mujeres apoyo psicológico, o es que no pasan por un proceso doloroso y difícil. Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, lo ha pensado mucho, muchísimo, porque es una decisión tremendamente dura y tremendamente difícil. Cuando una mujer decide abortar, lo pasa psicológicamente mal. Son decisiones duras. Creo que muchos de nosotros conocemos a mujeres que se han tomado esta decisión, que ojalá ninguno de nosotros nos tengamos que ver en un caso así. Quiero agradecer al personal de las clínicas su labor y su empeño en visibilizar esta vulneración de los derechos de las mujeres. Gracias sobre todo y especialmente a CAI. Gracias por ver el video.